Dividiremos, para dividir hay diferentes esquemas, cuando vemos la raya en la parte de arriba, esto se lee 51 entre 4, entonces vemos el primer número, vemos que no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con este 5, así que 4 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 5 sin pasarme, por 2 se pasa, así que por 1, 4 por 1, 4, así debajo para restar, 5 menos 4 es 1 y como ya se restó, baja el otro, para llegar a 11 sería 4 por 2, porque por 3 se pasaría, 4 por 2, 8 y lo restamos y queda 3, como ya no hay número que baje, ahí terminaría, 3 sería el residuo y 2 el cociente, pero como vamos a llegar hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa con 0, y como hemos completado con 0, de donde no había número que baje, se coloca punto decimal acá, ahora, 4 por cuánto para 30, 4 por 8 se pasa, así que por 7, que sale 28, restamos y queda 2, de nuevo, no hay número que baje, así que completamos con 0, pero ya no pones otro punto, porque ya había punto, seguimos nomás, 4 por cuánto para 20, por 5, restamos y queda 0, como ya quedó 0 y termina, entonces la división 51 entre 4 es 12.75